¡A todos! Es un mundo de mierda en donde estamos viviendo Suya, la daño, la espalda, todo el día estamos vientos Levantemos el puño, gritemos unidad Le atacó mi cepa, sufrimiento y comunidad Con los riesgos que corres en la última y complejo La justa que responde, va a acabar el mal decreto La cesa que te quito, la pierna, no te robó A tu beso que se llama, sigue siendo el escagón ¡No! ¡No! Levanten el puño, que el día ya quedó Luchemos para las armas que Rodríguez se despegó Con botas y pañuelos, serán la identidad Compasamos arcas, viviendo en la gran ciudad Unidad de alta comunidad Unidad de alta comunidad ¡No! 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 ¡ Lo que vea, lo que quiere, te ayudo, no podrá. ¡Al huevo, cabrones! ¡Escrakor! ¡Al huevo, cabrones! ¡Listo en el puño que es niña, cañón! ¡Luchemos con las armas que no se sale mejor! ¡Como estás sin peguero! ¡Sera la diversidad! ¡No pasa por vallas y diez o en la gracia más! ¡Unidad hasta con unidad! Unidad a la comunidad Y los cabrones, esto fue el más secreto Gracias cabrones de coro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video